Saludos amigos de ahora mismo, Katherine se ha hecho que acaba de lanzar una preciosa colección de anteojos de sol y para contarnos todos sus secretos y cual debemos escoger, aquí están todos sus consejos hermosa como siempre, llena de estilo, llena de vida, te he seguido los pasos viendo todas las cosas bonitas que has estado haciendo en este tiempo de coronavirus no solo del corazón, pero también veo que sigues muy unida a todo este tema de la moda apoyando también nuestra moda latinoamericana y colombiana, que rico estar contigo Ay tan divina Kika, eres un amor, gracias por esas palabras y bueno sí, siempre pasar tu termómetro en las alfombras es un tema Es tan bella, sobrada, siempre es lo que hemos dicho, mil puntos pero bueno, hoy estamos aquí porque tienes un proyecto maravilloso porque si hay un accesorio que toda mujer y todo hombre, porque esto no solo para las mujeres se esmera siempre por tener, es un buen par de anteojos de sol, o sea gafas de sol, anteojos como lo quieras llamar ¿De dónde viene esa idea? Tenía la inquietud hace tiempo de lanzar algo que tuviera mi marca, algo que fuera muy mío, que me identificara Yo digo que un buen par de lentes y uno está hecho, uno se amarra el pelo o si lo tiene divino, eso Boca, lentes y adiós, uno va a un entierro, al hospital, sale de la clínica, o sea como quiera que sea Uno va a un almuerzo campestre, uno con unas gafas resuelve la vida Entonces, bueno, surgió la posibilidad de hacer esto y estuve trabajando en el estilo El primer modelo con el que íbamos a salir al mercado, que increíblemente no fue ninguno de los dos que a mí más me gustaban Porque empecé a hacer pruebas, yo me llevaba a los prototipos para la universidad Y con mis compañeros que tenía de todas las formas, figuras raras Y empecé a notar que las que más me gustaban no eran, o el gusto de ellos, me decían No, estas no me gustan tanto, y yo, ¿qué? ¿Cómo no te gustan las redondas grandes? Pues, ¿cómo no? Y notaba que eran más particulares Y estas con las que estoy saliendo, le quedaban muy bien a casi todas las caras Y por eso decidí puntualmente esto, que yo realmente, por ejemplo, no había tenido muchas gafas con esta forma Que aunque estaban en tendencia, yo a veces, a mí me gusta lo de la tendencia, pero si no me queda bien, yo no me pongo Claro Y entonces, bueno, así salió este primer modelo al mercado Sí, ¿cómo se llama tu gran nuevo proyecto? Mira, eso también fue otro tema, ¿qué marca? ¿qué? Y me decían mis hermanos, es que tú tienes una marca que es Catering Ciachoque Ya, no tienes que pensar Y yo, no, porque es que es mejor una marca No sé si más adelante, cuando lance otro Los otros modelos tendrán un nombre cada uno Y serán, no sé, por ahora es Catering Ciachoque, San Blasés Y las vendemos solamente online Las distribuye el fabricante, que es una gente que ha hecho gafas de sol toda la vida Que era otra cosa que yo quería poder saber Que estoy poniendo mi nombre, porque este es mi nombre En algo que fuera de buena calidad, bueno para tus ojos Que estuvieran bien hechas Que tú tuvieras en tu mano algo bonito, porque es que dice Catering Ciachoque Entonces quería que fueran, que estuvieran bien Así es Y muéstralo, ya no aguanto más la curiosidad, por favor Claro, tengo Lo primero que hicimos fue sacarlas en cuatro, tenemos cuatro colores distintos Ok Que también fue otro tema, ¿qué colores? Yo escogí unas con plateado, que el metal fuera plateado Porque uno a veces tiene todo con plateado Y uno las quiere que sean así Y otras doradas Entonces, estas son las negras Si ves el marco Mira la patita así Es delgadita Y no dice Catering Ciachoque por acá afuera Porque como que no necesitaba eso Yo quiero es que las puse Y mira, entonces son cuadradas que están en tendencia Sí, más Este, quería también que fueran, Kika, para mí era muy importante Que si tú llegabas a un sitio No te las tuvieras que quitar Porque a veces me pasa que salgo con unas Y llego al supermercado Y yo, para ver algo Claro, para mirar ¿Qué? ¿Qué? Entonces quíteme y pongo a ver Y la señora allá Ay, Catering Ciachoque Es mejor que Catering Ciachoque y uno así Está maravillosa Y no hay que hacer nada más Y no simplemente buscar ¿La foto? Una foto, claro, sí Pero si no tiene el ojo hinchado O lo que sea Ya, uno perdió el año Entonces yo quería poder estar adentro Y no tener que quitarme Entonces para afuera Tú ves perfecto Pero no te ven los ojos Perfecto Eso me parecía Me encanta el tamaño Porque es un tamaño más grande Un tamaño súper glamoroso Pero tampoco exagerado Entonces me encanta eso Que tiene el trend del tamaño Y otra cosa que es muy linda Creo yo Es que los tonos metálicos Tanto plateado como dorado Le dan también mucha luz a la cara Esos frames O sea, es como Si yo le fuera a dar un consejo A alguien de las primeras gafas Que se debería comprar Siempre le recomendaría Un barco metálico Precisamente por eso Porque son muy acogedoras Para la cara Entonces ahí ya tienes puntos Muchos puntos Precisamente por eso El que sabe, sabe Mira Kika Que yo no sabía O sea, no tenía claro Eso que estás diciendo Pero sí sabía Que cuando me las ponía Había unas que eran todo así Como el solo cristal Podían ser así Pero yo decía Es que me gustan No sé, siento como Pero no sabía que sentía Pero lo sentía El marco metálico Además es súper funcional Porque va con cualquier cosa Que te pongas puesto Y muchas veces Lo que yo pues He visto Incluso pues cuando uno Está ensañándose gafas Es que no hay nada más difícil Que ensayar Es unas gafas Que te acomoden Es que ciertos colores De acuerdo a nuestro color De la piel Y el color del pelo Endurecen las facciones O te dan demasiado luz El tono metálico Tiene esta funcionalidad Que inmediatamente Se acomoda Te da calidez Y así le puedes poner El color de lente que quieras ¿Qué más colores de lente quieres? Estoy feliz viendo Kika Estoy feliz aquí Las otras Las otras plateadas Que son dos Son Son plateadas Yo no sé si aquí se ve también El color Ajá Como espejito Y tiene Como un Como si le hubieras echado Dos gotitas Como de moradito Como tiene un Lero Moradito Como allá son más Llamativas Claro Porque son así Como tipo más espejo Ok Ahora Voy a dejar de últimas Mis favoritas De marco dorado Y el lente Es dorado Aquí tal vez Como estoy adentro Se ven menos Menos doraditas Pero tienen El piso Es como Como burgundy No es Rosado Pero es como Un oscurito Lindísima Son cálidas Y se te ven preciosas O sea Te dan una luz A la cara Y estas son Mis consentidas Ajá Con el azul Fantástico Divinas Están Con doradito Mira Divinas Y los colores De los lentes Es que eso es lo que está Todo el mundo buscando Ahorita O sea Verte bella Pero también Tener ese toque Cool Que es pertenencia ¿Cierto? Los tienes Están lindísimas Bueno Hablemos ¿Cuándo se consigue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? Yo quiero ya Mira Desde ya Se pueden pedir En mi biografía Por ejemplo En Instagram O en Facebook Ahí está el link Que ustedes hacen click Y los lleva directo A la página Del fabricante Y ellos las mandan A cualquier parte Del mundo El precio es súper Que eso también Me interesaba Que no fueran Los lentes De 400 dólares Que la gente No O sea La gente que me sigue Pues no va a tener Cuatro Y menos en este tiempo 400 dólares Es mucho dinero Pero caro Sí O ni siquiera 180 Que valen Como otras Así de la competencia Entonces el precio Me parece espectacular Para O sea Lo puede tener cualquier persona Y otra cosa El diseño También te permite Que muchas personas De muchas caras Tú misma hiciste la prueba Se sientan bien Con las gafas Te permiten también O sea Antojarte de todas Eso es grave Entonces mi Katia Aparte de felicitarte Quisiera pedirte Mándanos un mensaje De esos bellos Como siempre haces tú Que inspiran Para seguir adelante De esto Y en última Si no podemos salir Te juro Se pone uno Tus anteojos Y se siente uno Ya pues con el glamour Y ya la cosa se comporta Sí Esta definitivamente Es una prueba Una prueba Para todos Y que nos hace Queramos o no Mirar hacia adentro Y darle valor A cosas que de pronto Antes dábamos Por sentado Antes dábamos Por hecho Que uno vea a los amigos O que uno Va y abraza al que quiere O que uno va Y no Nada No debemos Dar nada por hecho Y tenemos que empezar A darle el valor A las cosas Importantes Que a veces Teníamos como Trastocadas Como Todo Todo hace parte De la vida Pero esto era primero Y esto acá Como reorganizarnos Un poquito Llegó el tiempo Este es un tiempo De cuidarnos Por ejemplo Yo Kika Yo puedo contar En una mano Las veces que he salido De esta casa Porque nosotros Vivimos con mis papás Aclaro Por decisión de Miguel Para mí Para mí La vida perfecta Vivir con el marido Y mi papá El ideal de vida Pero Pero Pues yo me tengo que cuidar Especialmente Por ello Si tengo la bendición Como tú decías De poder quedarme En la casa Y poder hacer cosas Desde mi casa Pero hay que cuidarnos Hay que hacer las cosas bien Pero también es Tiempo de Explorar nuevas cosas De De Saber De qué somos capaces Hasta dónde Podemos llegar De pronto De explorar Otras cosas Que Que nunca En las que nunca Habíamos pensado Yo Yo no sé si sabes Yo empecé Yo entré en la universidad Eh Hace El año pasado Primero A hacer inglés académico Y ahora soy Como estudiante oficial Normal De la universidad De Miami Eh Entonces Me dice gente Que me escribe Yo te vi Que empezaste a estudiar Y me inspiraste Y ya me lo ha dicho Varia gente Yo decía así Inspiro a una persona Que logre meterse a estudiar Porque me ven Entusiasmado Pues Estudiando Ya Estaré hecha Bueno No sabes la cantidad de gente Que me ha dicho Me arriesgué por ti Te vi a ti Y tomé la decisión De empezar a estudiar Tal cosa Yo O sea Tengo el corazón Tan hinchado Tan grande Con eso Que No sabes Y Mucha gente Ahora Estando en las casas Puede estudiar online Pueden Aprender cosas Meterse a cursos Aprender un idioma Cositas así Que permite Que nos permite Esta pandemia Gracias por esta preciosa Entrevista Te mando un beso grande Hasta Miami Y aquí Estaré muy pendiente De lucir Tus anteojos Tan bellos Con todo el glamour Que exige Una piscina Una piscina Como tú Te mando un beso Te mando un beso